¿Qué es el problema de la guerra en Ucrania? Conocemos el problema que está viviendo Europa por la guerra en Ucrania. Pero España se debe preocupar y mucho por lo que está ocurriendo en Melilla, en la frontera sur de Europa, es decir, en las plazas de Ceuta y Melilla que son frontera sur, repito, de Europa. Les mostramos un vídeo ayer en el que les enseñamos cómo asaltaban la valla 2.000 y pico personas, 2.000 inmigrantes subsaharianos, sin que las fuerzas marroquíes hicieran absolutamente nada por evitarlo. Y hoy les vamos a ofrecer una nueva entrada de subsaharianos a través de la valla de Melilla, que es como una marea, lo ven corriendo por las calles y es como una marea, pero también les vamos a enseñar una foto, esta que están viendo ustedes ahora, de una enorme columna de subsaharianos cercanos a la frontera de Melilla, que están pendientes de entrar. Como ustedes podrán comprobar, no hay mujeres mayores, no hay hombres mayores, no hay mujeres jóvenes, no hay niños. Todos los que están entrando son hombres fuertes, jóvenes, entre 18 y 40 años, a lo mejor un mercedo, entre 18 y 30 años, todos en edad militar y es un ejército en toda regla, desarmado, sin armas convencionales, pero un ejército que la policía y la Guardia Civil no pueden contener. Estamos siendo invadidos. Y como estamos siendo invadidos, hay que pedirle al esperpento de gobierno que tenemos en la Moncloa, que allí mande al ejército, que mande al ejército y que ataque a los que asaltan la valla. Cuando digo ataque, no estoy refiriéndome a que disparen, obviamente, sino que actúen con gases, con agua, con pelotas de goma, pero hay que tratar de parar eso, porque es un arma que estaba utilizando Mohamed VI contra España. Hoy se han metido, de los mil y pico que pretendían cruzar la verja, han entrado 300 y pico. Son las imágenes que están viendo ahora, corriendo por las calles de Melilla. Nosotros no podemos seguir así. Nosotros no podemos seguir así. Hay que dejar a un lado la política buenista. Y lo digo buenista porque es más bien la tontuna de Grande Más Larca, de Pedro Sánchez, de los podemitas que están más con Putin que con España. Hay que acabar con eso. Y cuando se empiezan a encaramar a la valla, hay que emplear gases y hay que emplear pelotas de goma, y hay que emplear chorros de agua y hay que tumbarlos abajo. Y ustedes dirán, hombre, te estás pasando. No, no, de ninguna manera. Las fronteras de un país son inviolables, pero inviolables. Y nosotros estamos haciendo aquí el ridículo espantoso, amén de otras cosas. Y estamos propiciando, porque Marruecos ya lo sabe, que somos incapaces de contener una marea humana como esa. Y desde luego hay que decirle al sultanito, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. O tu gente actúa en los montes cercanos a la frontera con Melilla y dispersa a esa gente, porque no hay que olvidar que esos subsaharianos llegan ahí porque Marruecos permite que entren por sus fronteras. Las fronteras sur de Marruecos entran por ahí y los acumulan delante de la frontera de Melilla y delante de la frontera de Ceut. Fundamentalmente de Melilla porque está más alejada de la península ibérica. Eso hay que cortarlo de forma tajante, radical. Y de no hacerlo, lo pagaremos muy, muy caro. Por cierto, ¿qué pasa con los vuelos nocturnos que están llegando a un aeropuerto murciano todas las noches llenos de mujeres musulmanas? Ah, no lo sabían. Yo les digo eso. En Murcia, por las noches, están llegando vuelos nocturnos, claro, si es por las noches tiene que ser nocturno, con mujeres musulmanas que son recogidas con guaguas y las van dejando en los diferentes pueblos de los alrededores. No solo de Murcia, sino que llegan también a Alicante y a la comunidad valenciana. Esas mujeres, ¿por qué son trasladadas en avión desde Marruecos a la península? ¿Quién está autorizando esa operación? Toda la inmigración que viene de África nos está haciendo un daño enorme, no por la inmigración en sí misma, sino porque es una forma de presionar el que tiene Marruecos. Y repito, como ya hemos dicho en otros vídeos, hemos anticipado lo que iba a ocurrir y ha ocurrido, es probable que en poco tiempo veamos como Marruecos decide tirar para adelante en Ceuta y Melilla. Y nuestro gobierno no hará nada. Tratará de poner paños calientes y vamos a ver si negociamos. Con esta gente no se negocian. Con esta gente... A esta gente hay que tratarla de otra manera. Me refiero a los sucesivos gobiernos de Marruecos, del sultanito Mohamed VI. Y si no lo hacemos así, nos veremos en un conflicto armado, yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y por cierto, si alguna vez toma Marruecos la iniciativa de, por la plava, meterse en Ceuta y Melilla, ¿qué pasa con los marroquíes que viven en Canarias? O los que viven en el resto de la península. ¿Tiene España algún plan, en caso de que entremos en un conflicto con Marruecos, de qué hacer con el elevadísimo número de marroquíes que viven en toda España y fundamentalmente en Canarias? Y ustedes dirán, hombre, estás imbuido por lo que está ocurriendo en Ucrania. No, no. Esto que estoy hablando hoy, venimos años diciéndolo. Solo que esos años los ha utilizado Marruecos para ir preparándose para lo que va a venir. Y va a venir.